¿Un telón? ¡Ay, sí! Entonces hay que conseguir otro segmento de la casa del chakra que te bendigues. ¡Vaya camarógrafo! Primero vamos a hacer un paso aquí, ¿no? Cuando este número, vamos a hacer esto. Y terminamos en ese lado y empezamos en ese lado, ¿no? Vamos a ver los pasos de baile. Primero, el primer paso es por... ¡Puénese! ¡Puénese! ¡Waah! ¡Ou! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Cámonos! ¡Ya! ¡Há! ¡Waah! ¡Ah! ¡So good! Ese es el mejor Ese es el mejor Ese es el mejor Ese es el mejor Ese es el mejor